Eh, eh, mira, mira cabrón, levántate Chico, mano, ¿viste? Por eso es que yo en verdad yo te picheo, cabrón En verdad yo te picheo, cabrón Me dijiste, ven, no, que si ven Que voy hasta el revi, cabrón Chico, ya, cabrón, voy ahora, voy ahora Me estoy lavando la boca La boca, cabrón, la boca Que la estarás lavando con aire, cabrón Porque yo no estoy oyendo el agua Campe, cabrón Chico, dale, dale, vázate Eh, 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 me estoy poniendo las medias Estoy poniendo las medias Sí, cabrón, ahora viene y me dice, espérate Entra, cómate un cigarrillo Dame uno, que esta vez es de una criolla Eh, cabrón, que comiste ya divina La máquina es activada Nuestros satélites lo han localizado En una pequeña isla En algún punto del mapa Quiero que lo traigan aquí lo antes posible Y lo quiero vivo Porque muerto no me sirve de nada Recuerden que los satélites están ya monitoreando su pinto Dale, marica, dale, cabrón Pero dale, marica, dale, cabrón Vale, yo sabía que me iba a estar listo, cabrón Yo lo sabía, yo lo sabía Chico, te conté que te llamé a la gente Que tarda más que una quinceañera, cabrón En ponerte ready Chico, ya, cabrón, vente, vente para acá, puñetada Dale que voy a hacer una chuletita, cabrón Eso está rápido, una chula